Continúa incrementando el precio de la canasta básica, esto se ve reflejado especialmente en los productos cárnicos, pese a que representa incomodidad a la ciudadanía y a los tablajeros de la capital chiapaneca. A nosotros son los que menos nos conviene subir el precio de la carne, de por sí que está difícil la situación económica, imagínate subirle, nada más que ya habíamos aguantado tanto tiempo, que se nos estaba incrementando poco a poco, de un peso de 50 centavos, de dos pesos, y entonces llegó un momento que ya no se pudo. De forma paulatina, los precios han aumentado en los últimos cuatro meses, sin embargo, tiene un porqué. A decir de Juan Morales Sánchez, se debe a la escasez de ganado que se sufre en todo el país. A nivel nacional hay escasez de ganado, entonces ahorita todavía estamos manejando nuestro precio más o menos, el más caro son los cortes tipo americano, como se dice normalmente, que está a 180, y de ahí tenemos los 170 y 160 pesos, dependiendo, hasta de barbacoa, más barato. Mira, es a nivel nacional, en otros estados, desgraciadamente, ha habido muchas sequías, ha habido sequías o inundaciones, por ejemplo, Villahermosa, que es una ganadera, Veracruz, y de otro lado es que ha habido muchas sequías, se ha muerto mucho ganado, y aparte de eso, en otras partes del mundo, de otros países, que vienen y vienen a traer ganado de aquí de Chiapas. Dicha escasez pone en jaque no solo a la ciudadanía, sino a cada carnicería de los mercados locales, pues aseguran que incluso ellos se ven castigados cuando obligadamente aumentan el costo de los cortes que ofrecen. La verdad, todos estamos recomendando que se normalice, que ya haya más movimiento de ganado, que ya empiece a salir ya más de lo que estaba rezagado, para poder distribuirlos más, porque también al ganadero no le conviene rezagar mucho el ganado, que ya está en su punto para que lo saquen. Con información de Samuel Revueltas, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!